Vamos con nuestra licenciada Erika García, con tu sección, Tu Abogada. ¡Hey! Muy buenos días, abogada. Buenos días. Buenos días, licenciada Erika. Feliz viernes. Ya, al fin. Fin de semana. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Y sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha hecho el favor de contactarnos a través de vía telefónica o tweets. Y bueno, con las preguntas que tiene para nuestra abogada. Bueno, pues quiero dar inicio. Tengo una llamada del 10 de abril de la señora Rosa González. Muchas gracias por habernos contactado, de 48 años, de Tlanepantla. Y nos dice, su hermano se va a jubilar y también quiere divorciarse. ¿Qué se recomienda hacer antes de que tome esa decisión, abogada? Puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si tiene que dar pensión alimenticia, los trámites, no cambian nada los trámites de la jubilación. Si no la tiene que dar, es exactamente lo mismo. No afecta una cosa con otra. Repito, si tiene que dar pensión, no se va a salvar de la pensión alimenticia, esté jubilado o no esté jubilado. Excelente. Ok. Muy bien. Y también nos llamó Iván Nolasco, de 35 años, de la Gustavo Madero, y dice, mi papá nos abandonó de niños a mi hermana y a mí, ahora que ya somos mayores, está demandándonos por una pensión del 20% de nuestro sueldo de cada uno. ¿Qué se puede hacer? Mira, le voy a dar mi opinión muy personal. Los códigos, el Código Civil dice que quien otorga alimentos tiene a su vez derecho de pedirlos. Yo les decía que el código dice una cosa, sin embargo, derivados de las disposiciones del código, hay criterios por parte de los tribunales colegiados, incluso por la Suprema Corte de Justicia. En mi opinión, al señor le asiste, tiene la acción para pedir los alimentos por el lazo consanguíneo. Sin embargo, si ellos acreditan que el señor jamás cumplió con su obligación de dar alimentos cuando eran menores de edad, cabe la posibilidad, depende de las pruebas, depende de cómo lo acrediten con el juez, de que no se le otorgue esta pensión. Cabe la posibilidad, sin embargo, no es, mi palabra no es ley, posiblemente el señor tenga alguna incapacidad para trabajar, se encuentre en una situación apremiante y es posible que el juez sí le fije ya de manera definitiva un porcentaje de pensión alimenticia. Pero a mi opinión, en mi criterio, si tú no otorgaste alimentos, si tú no diste alimentos, no tienes derecho a recibirlos. Es muy fácil abandonar a los hijos y después llegar y ahora sí necesito, ahora dame, ¿no? Pero bueno. Correcto. Muy bien, pues muchas gracias. Y aquí tenemos otra pregunta que dice, en muchos juicios existen falsedad de declaraciones y creo que la información que usted ha dado sobre el delito de falsedad de declaraciones es totalmente falso, ya que nadie hace nada. ¿Qué hacemos, abogado? Falsedad falsa. Sí. No, no, no es falso, lo que pasa es que tiene razón, en muchas ocasiones, en muchos procedimientos hay testigos falsos, hay declaraciones falsas, incluso la gente que demanda, demanda falsamente, este, la información que yo les di es cierta, es un delito, está tipificado en el Código Penal del Distrito Federal, si no se hace algo es porque quien tiene la acción para, para demandarlo, no hace nada. Si yo estoy en un juicio y tú me estás demandando falsamente o presentas testigos falsos y yo me quedo conforme, evidentemente no va a pasar nada, pero si yo acciono a la autoridad correspondiente y acredito que soy víctima de una falsedad, entonces va a haber un resultado. Las cosas no pueden ser por arte de magia, ni se sigue de oficio, hay que, hay que demandarlas, hay que denunciarlas. Tiene que tener consecuencia, ¿no? Y si hay que someterse a un juicio, pues hay que someterse. Claro, para que tú acredites la falsedad en declaración, hay que iniciar una averiguación previa, como lo dijimos ese día, ante el Ministerio Público. Ok. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra pregunta más, dice, de acuerdo al programa del delito de amenazas, ¿cuál considera usted que sea una prueba contundente para comprobar las amenazas? ¡Ay! Pues son todas las pruebas que la ley te permite, que la legislación te permite, que son confesiones, son testigos, grabaciones, documentos, todas estas pruebas en su conjunto hacen pruebas contundentes, no hay realmente una prueba contundente, ni siquiera te pudiera decir que una confesión directa y abierta del presunto responsable, en este caso puede ser una prueba contundente, es un conjunto de pruebas. Correcto. Muy bien, y bueno, pues aquí tenemos una llamadita que también nos hizo llegar el 11 de abril, Yesenia Solís, y ella es de Tláhuac, dice, ¿al tener pensión alimenticia tu hijo, yo como mamá debo de pagar impuestos? A ver, la pregunta es, ¿al tener pensión alimenticia tu hijo, o sea, su hijo, como mamá debo de pagar impuestos? Este, no, en teoría no, es que hay que ver de qué manera se le está suministrando la pensión. Bueno, posiblemente la pregunta sea en el sentido de que si el descuento es al papá, primero se descuentan los impuestos de ley al papá, y después de esos impuestos el porcentaje que el juez le haya asignado. Si a ella le dan un porcentaje de pensión, se lo depositan directamente en el banco, no debe de pagar impuestos, hay que acreditar, si le están descontando algún impuesto, hay que acreditar que es por concepto de pensión alimenticia, ya que ese dinero, esa cantidad de la pensión, Tiene que ser íntegra, ¿no? No, pero además ya viene descontada de los impuestos del papá, ¿no? Del deudor alimentista. Correcto. Pues, licenciada, como siempre, un gusto. Qué ganas tenemos, ¿verdad? Como se ve que ya es viernes, ya. Es que se nos va el tiempo de volada, y siempre se quedan preguntas aquí en el tintero. Sí, se nos quedan varias. Pero nos gusta que nos las hagan llegar, ¿te las llevas de tarea, te parece? ¿Sí? Sí, Kikito, ¿alguna otra cosita más? Para que nos las traigan, ya se van a la que entran, ¿no? No produzcas güero, ¿no? Como Frank. Bueno, muchas gracias, Kikita. Me las llevo y las estudio y el viernes ya te... Sí, sí, Kikito. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Y bueno, recuerden ustedes que para volver a comenzar una vida nueva, existe protección a víctimas de violencia, ya que la Agencia de Gestión Urbana, AGU, nos orienta sobre el seguro contra la violencia familiar y trata de personas y apoya mensualmente con 1,537 pesos durante un año a mujeres que se encuentren en situación extrema de violencia para que puedan contar con la autonomía necesaria para iniciar una nueva vida. Aquí está la información, acérquense a las autoridades correspondientes.